Y si no te puedo dar los abrazos que te dejo amor Te oigo llorar, no tienes tú la culpa ni tampoco yo De subito el final llegó, supimos ya Qué frágil la certeza más que un cristal Se rompe sin aviso ante un desastre natural O por la crueldad humana Y si no te puedo dar los abrazos que te dejo Si no te vuelvo a ver y a sentir tu calor Y al tiempo y al lugar donde éramos felices Si no lo sabíamos Si no te puedo dar los abrazos que te dejo amor Las lágrimas se irán de tus mejillas Llegarán al mar acariciando a quienes no se vieron nunca más Y si no te puedo dar los abrazos que te dejo Si no te vuelvo a ver y a sentir tu calor Y al tiempo y al lugar donde éramos felices Si no lo sabíamos Si no lo sabíamos Si no te puedo dar los abrazos que te dejo Si no te vuelvo a ver y a sentir tu calor Y al tiempo y al lugar donde éramos felices Si no lo sabíamos Si no te puedo dar los abrazos que te dejo Si no te puedo dar los abrazos que te dejo